¡Adivinen qué hora es! ¡Es la hora del can! ¡No, no, no, no! No tienes que imitarlo. Es tu audición para render. El tema es tipo de novias. Pero si no novia tengo... ¡Puras amigas! ¿Seguro? Tu novia va a ver esto. No, no, no. Ya, empecemos con el tema mejor. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Sandrock Films. Este se puede decir que es mi primer video porque aunque tengo más videos en mi canal, es la primera vez que hago un videoblog, por así decirlo. Y qué mejor oportunidad que empezar con mi audición para el video convertido del modo RG1 Render. Aquí, por cierto, me encontraste como tres semanas en Culiacán. Fue muy cool. Y el tema al que tengo que hablar es... Y para hablar de esto, ocupamos a una mujer, obviamente. ¿Qué? Pero no literal. Bueno, o sea, sí. No, lo que quise decir es que me acompañe a una mujer. No, que yo sea la mujer. Mejor. Para empezar hay que aclarar que las mujeres están locas. Oye. Oye, si no estaba en el guión. Sí, bueno, para empezar, todas las mujeres son diferentes. Habemos diferentes tipos de novias, pero mejor véanlo. Adiós. Adiós. Oye, ¿por qué las saludas? ¿Qué tienes? ¿Por qué ese niño que no puede tener amigas? Voy a tener amigas feas. Hola, amor, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasa? ¿Por qué dos me gusta la foto de esa? Amor, es una artista. No me importa. Ah, y me borras a esa que te publico en tu muro que te quiere. Oye, no inventes, es mi hermana. ¿Y a mí qué? No tiene por qué andarte sodeando. ¿Por qué? Oye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Soy bonita? Claro mi amor, ¿por qué? Porque no me siento bonita. Sí lo eres, mucho. ¿Más que en Mastown? Sí, claro. ¿Lo pensaste? No, te lo dije en serio. Sabes que ya no quiero nada. No te enojes, ven, eres más linda que en Mastown. ¿En serio? Obvio amor. Estás mintiendo, ya, vaya. Espera, ven, no te vayas. Es que siento que me vas a dejar por aquí, ¿no? Nunca te dejaría. Sí, mentiras. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que, pues quería subir al Twitter y que me diera retweet, ya sabes. No, yo me voy amor. Sí, pero te llevas súper, ¿eh? Y llegas temprano. Ok, está bien. No, 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 no. ¿Es que me voy a salir, eh? Sí. Llego como a las dos de la mañana. ¿Quién te mandó un mensaje? No, nadie, un amigo. A ver, ¿qué amigo? ¿Este naco otra vez? ¿Pero qué es lo que cae, gordo? No quiero que te busque, ¿eh? Te regreso. Y apagan mi compu. Espero que les haya gustado. Eso fue todo. Bueno, que al lado de la cuenta, no fue tanto como un videólogo y no más sketches porque es lo que a mí me gusta hacer. Actuar las cosas, películas, corto, ese tipo de cosas. Si se suscriben a Sanuk Film, saben lo que van a ver en este canal. Bueno, quiero agradecer a mi hermana porque sin ella no hubiera podido hacer este video. Porque aparte de que la cámara es de ella, me motivó porque no pensaba hacerlo hasta después. Y la razón por la que me quiero quedar es porque es una manera para empezar en todo esto de hacer videos y lo que yo quiero es estudiar de cine. Entonces, pues qué mejor que con esta herramienta llamada YouTube y con el buen MAU, en su buen canal de Render, pues ya nos hagan un buen gran paso. Si quieren ver contenidos de Render, va a estar el canal aquí abajo, también el de MAU. Si quieren suscribirse a mi canal, están invitados, pueden darle me gusta y apoyarme para que me quede. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias.